Buen día amigos, como pueden ver en el título del día de hoy voy a vivir un día con acné en el rostro Mis amigos de acné tomatiempo.com me invitaron a hacer este reto Para mostrar lo difícil que puede llegar a ser vivir con esta enfermedad en el rostro para algunas personas El acné es un tema serio y en ocasiones no se habla lo suficiente Sobre cómo puede afectar la vida de una persona que sufre de esta enfermedad de la piel Así que por eso quise hacer este video para crear un poco de conciencia Y ver cómo reacciona la gente en la calle Y quería hacer este video como para crear conciencia Para que veamos lo difícil que puede llegar a ser Cómo puede afectar nuestra seguridad Pero también entender cómo poder vivir con esto Que requiere tiempo y paciencia para poder tratarnos Hola amigos, bienvenidos a este video Yo soy Ben Short, está conmigo Paola Remis Que es artista en maquillaje y efectos especiales Y me va a transformar la cara como si tuviera un rostro con acné Ok amigos, ya terminamos, todos me están viendo ahorita Yo no sé cómo me veo Este, no sé qué esperar Y aquí tengo un espejo Vamos a ver ¡Hala! ¡Urales! No manches Se ve demasiado real ¡Wow! Estoy nervioso de salir a la calle No sé cómo va a ver la gente Creo que lo primero que voy a hacer es como buscar La mirada de la persona con la que vaya a interactuar O sea, como que va a ser lo primero de A ver cómo me tratan Y luego, luego buscar a los ojos Su reacción Entonces, no sé Espero que sean amables No sé Amigos Ya terminamos Así es como quedé Estoy sorprendido No sé qué esperar No sé cómo me vaya a ver la gente en la calle Cuando vaya a interactuar con ellos Estoy nervioso Sé que voy a buscar como la mirada A ver cómo me ven y así Pero sí estoy como un poquito ansioso Y con el estrés Vamos a ver qué tal No esperaba que fuera tanto en la frente Pero sí se ve súper, súper real Vean eso Amigos, ya estamos en la calle Ahorita voy a subir una selfie A ver cómo reacciona la gente Obviamente nadie se lo espera Así que ahorita voy a ver los comentarios Y a ver qué me ponen Voy a subir una selfie sin decir nada A ver qué pasa Fui por un café Y mientras iba avanzando Sentía las miradas Y cómo la gente me veía una vez Y luego cuando yo ya no las veía Me veían otra vez Y sí siento como que Cambió la manera en la que actúo O sea, sí me siento observado Y bueno, ahorita vamos a entrar como A una reunión y así Entonces me van a estar acompañando todo el día Y bueno, ya estamos aquí en Parque México Ahorita me voy a encontrar con Avile Porque pues ella tuvo acné Entonces vamos a platicar un rato sobre este tema Y quiero ver cómo reacciona Ahorita que me vea Y si pasao No te quiero No, 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 no Pero muy cabrón O sea, de verdad Sí parecen de verdad Y hasta en el cuello Así No, qué sentiste Obviamente ya se nota Si tienes granas O sea, sí sentiste Porque el rollo es que Ok, esto no es real Sí, pero si fuese Pero la reacción es Sí, exacto Sí, la gente lo sabe Que no es real Porque güey te lo juro Que si se ve real Después de la reunión Íbamos en un elevador Bajando ya para la calle Y sí cabía Y se abrió en un piso que no era Y se iba a subir una chava Y como que Sí, se quedó así Se quedó viendo Y de que ya no se subió Y sí cabía, saca Sí, esa se quedó clavada Pero Ajá, lo que decimos es de que O sea, esto no es real Pero las reacciones de la gente Sí, sí Y así reacciona la gente Sí, ajá De que no te dice nada Pero se te quedan viendo Y hay gente que le vale Y sí se quedan viendo No, obviamente O sea, sí se quedan así O sea, yo llegué a sentir Que neta Se te quedan viendo así Y a ti, por ejemplo En redes sociales O sea, sí había gente Que te decía Tienes Sí, güey O sea, no O sea, como si tú no supieras Sí, a mí lo que me pasaba Un chorro Y neta, eso me cansé de repetirlo Era como el pedo de ¿Qué te pasó? Güey, ¿cómo que me pasó? O sea, lo estás viendo O sea, estás viendo que tengo granos No me pasó nada O sea, simplemente, güey O sea, tengo algo en la cara Que yo sé que lo tengo Entonces, güey La gente te pregunta Un chingo de pendejadas Y ya fue, te pusiste esto ¿Por qué no te pones tal? ¿Por qué no te pones tal? Y es como mil soluciones Según ellos Y pocos te dicen Oye, ya fuiste con un dermatólogo Ajá, ya fuiste con un dermatólogo Después de que tuviste acné ¿Cuánto te tardaste en ir con un dermatólogo? Empecé Cuando estábamos de viaje Ahí fue cuando empecé Y que fue en agosto Pero duraste un rato De que A ver si se quita solo No, no Bueno, sí Sí duré tantito O de que soluciones que no eran Ajá, por ejemplo Empecé yo a decir Bueno, tal vez estoy usando productos Que no me habían funcionado Entonces dejé de usar esos productos Y veía que no O sea, que no cambiaba No mejoraba Entonces ahí fue cuando ya fui al dermatólogo Pero yo me tardé como un mes, yo creo O sea, no me tardé tanto, la verdad Pero porque yo siempre he estado muy casada Con la idea de Sí voy a un dermatólogo Pero al principio Sí intenté yo remediarlo No se puede, güey Pero también hay gente Que se espera más Sí, no, sí Todo el mundo Y me imagino que sobre todo Hombres La gente es como las uñas Todas las muertas Vamos y nos arreglamos las uñas No nos esperamos a tener hongos Para ella regalar unas uñas Aquí el dermatólogo Siempre la gente se quiere esperar Al momento donde ya estás Ya no puedes con los granos Para ir Y bueno, de hecho Vamos con el mismo dermatólogo Sí Y ella nos explicó Ella nos explicó Es súper pro Nos explicó que Pues la piel es un órgano más Y lo tenemos que cuidar igual Y es el más grande aparte Del cuerpo Te cubre todo el corpecito O sea, la gente es muy cruel, güey La gente es muy cruel Y no se dan cuenta del daño Que pueden hacer A mí, ¿te acuerdas? Según yo te conté, güey Que por ejemplo A mí no me causaba issues Mi acné O sea, yo siempre ando sin maquillaje ¿Te acuerdas? Siempre ando sin maquillaje Nunca me importaba Pero me empezó a afectar Y porque a veces también lo necesitas Sí, exacto Para que respire Pero cuando me empezó a afectar Fue cuando la gente Lo empezó a apuntar O sea, cuando me empezó a decir Que güey, ¿qué te pasó en la cara? ¿No la tenías así? ¿Por qué? Y ahí yo me di cuenta Que dije No, mames, o sea Me está afectando a mí Y estoy dejando que las opiniones De los demás me afecten Solamente por algo que ellos dicen Que yo ya sé que tengo Entonces Es importante que la gente deje de ¿Cómo se dice? Como de apuntar Como decir lo que ya sabes Decir lo que ya sabes Y aparte De que ¿Cómo era? La frase era algo así como De que no le O sea, no le digas a alguien O sea, algo como un defecto Si no lo pueden cambiar En menos de cinco minutos Ah, súper bien Pero sí es cierto O sea, por ejemplo Si te digo Tienes algo en el diente Lo puedes quitar en un segundo Claro Pero güey Si tienes un grano ¿Qué hago? No, y que te digan Como si tú no tuvieras espejos Y no lo vieras Y no lo vieras Sí, o sea La gente no sabe por lo que estás haciendo Puede que neta un comentario Te haga sentir de la chingada No sé ¿Tú qué opinas? ¿Tú me puedes decir? O sea, alguien que tiene O tuvo Y que te haga un comentario De que Oye, pues lo mío Era muy parecido Sí, ajá Yo creo que es diferente El approach que pueden tener Yo, por ejemplo Si les he dado O sea, no Es que se me hace que también Es muy incómodo llegar y decir Oye, ya fuiste Porque fui por lo general La gente si no va al dermatólogo Si ya tienen un problema Cabrón de arque Por ejemplo Alguien que tuviera el acné Así como lo tienes ahorita O sea, es imposible Que no hayan pensado En ir a un dermatólogo Muchas personas no van Porque no tienen O sea, no tienen manera De ir a un dermatólogo No tienen dinero O sea, no pueden No tienen tiempo O sea, hay muchos otros factores Que Si estamos hablando del tema Yo sí podría decir Güey, pues la verdad Yo fui y shalala Te puedo dar muchos otros consejos Siempre hay opciones Siempre hay opciones Solamente hay que buscarlas Pero sí es diferente Si viene un comentario De una persona Que realmente te quiere ayudar De Ah, yo conozco un dermatólogo Una prima mía tuvo No sé A que sea morbo Que literal ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque, güey, te lo juro Que yo a mis amigos O sea, yo llegué a la escuela Porque fue de resando O sea, es chisme No querer a llorar Exacto, es mitote O sea, es de que Yo llegué a la escuela Y la gente de que ¿Qué te pasó? Así, literal En persona En persona, güey Hablando de eso De que la gente Como habla sin saber Y bullying O sea, ¿también te ha tocado bullying? O sea, que sea de que Por chingar más que ¿Sabes qué? Lo que yo noté en mí Específicamente en mí Y que fue lo que me hizo Que no, tal vez no llegara al bullying Pero sí, los comentarios No los siempre había Y sí había días que decía que Güey, I'm doing my Por ejemplo, me decían mucho Cuando yo iba al dermatólogo Que yo estaba en el tratamiento Que me decían de que Un mes Yo subía las comparaciones De que te ves igual Se ve peor Y era como Sí, justo eso Yo como ya expliqué Ya expliqué Y que es un proceso Ajá Y toma tiempo Un chorro de tiempo Y tú estás luchando Por tener paciencia Y ellos te frustran Es que subí una selfie A story sin decir nada Solo puse No es un buen día Y así Ok Sí se ve muy fuerte Sí Entonces vamos a leer Uno que otro comentario No sé De estos o qué Ahí está ¿Qué te pasó? What the fuck? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que qué te pasó? Lo estás viendo O sea Sí, que son granos Este what What No mames ¿Qué te pasó? Te digo wey ¿Es broma? O sea Imagínate si no Exacto Es que eso Eso era lo que yo siempre pensaba Yo porque tengo la autoestima De que yo sé dónde estoy Y sé quién soy Pero hay gente que no wey Hay gente que solamente Un comentario te puede arruinar Todo el año Claro Todo el mes ¿Sabes? Yo lo que hice fue Pero yo lo hice a propósito Fue como un método de defensa De que yo lo expuse Para que la gente no me pudiera decir Y de todas maneras te dicen ¿Es en serio? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? ¿Todo qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó bebesito? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Wey ¿Qué pasó? Deja de jugar con la verdad ¿Qué te pasó? ¿O solo es un filtro? ¿O así te ves muy guapa? Ah Ah Oh por Dios Estás bien Digo Y esto es de repente O sea Imagínate O sea Ayer subí historias sin esto Exacto Pero hay gente que ¿Cómo te pueden seguir diciendo Cuando ayer subí una historia Y que sí tengo granos Y ya hablé del tema Ajá Que ya hablaste del tema Y te sigan diciendo Sí y la gente lo sigue haciendo O sea te siguen diciendo constantemente Es como lo mismo O sea ya estaba en el tratamiento Yo contaba literal Tengo highlights Contando todo Fui al dermatólogo Cambié de dermatóloga Me hicieron el peeling Me hicieron y salala Y la gente Wey es que parece que no funciona De que yo te veo igual De que no funciona nada Deberías de cambiar de dermatólogo Ya fuiste con otro dermatólogo Y es como wey Te estoy diciendo que toma tiempo Que en los primeros meses Te te va a salir todo lo que tienes O sea Y el rollo es que cada quien está en su proceso Ajá Y tú no estás ayudando Dando tu opinión Es que si la gente es cruel O sea creo que tiene que ganar La amabilidad Antes que tu curiosidad Wey la empatía Es la empatía Es empatía O sea que sentirías tú wey Si realmente Es como cuando subes de peso Es lo mismo Ya sé que subí de peso wey Me queda apretado el pantalón O sea yo sé y me viene el espejo Aguántate las ganas De decir O sea de hacer un comentario Que no le va a ser bien a la persona O sea no preguntes algo que es obvio ¿Qué te pasó? Me salieron granos ¿Y cómo has sentido a la gente que te ve? Si sientes que te ven Sí o sea he visto que me ven desde lejos O de que yo los veo Digo también yo estoy buscando la mirada Para ver cómo reaccionan Pero una vez que yo los dejo de ver Siento que me voltean a ver Ya que yo volteo ¿Sabes? Sí Qué cabrón Sí está ¿Estás nervioso? Estaba nervioso Pero ya me diste más seguridad Ok Ok Estás muy bien, bebé, y tú, cuéntame, me estás muy interesada, ¿cómo te sientes? Me sentí inseguro desde que me vi, es que yo no me estaba viendo cuando me estaban y luego posteé una foto en stories sin decir nada y la gente, ¿qué pasó? Pero hay gente guanahomba y gente que pasa del asco, que es real, imagínate si se fuera a ver, a veces pasa que de una noche para otra de verdad te salen brotes de esa forma, ¿tú tuviste? Sí, dos veces, tuve dos brotes horrendos, cuando tenía 15-19 y luego tuve otro hace como 4 años, ya tenía como dermatóloga, ya había pasado por todo el proceso de isotretinoína, era como un, ok, ¿por qué no se me quita?, ¿por qué se me cuidó perfectamente?, ¿por qué si ya lo había vencido?, ¿por qué regresó?, ¿por qué yo no sabía que regresaba? ¿Cuánto tuvo tu primer tratamiento? Creo que fue de mes 15 a mes 19 e intentamos todo, porque primero es, bueno, vamos a intentar unas pastillas. ¿Pero al principio dejas de que se pase?, o sea, cuando recién fue de que, a ver si se quita solo o no?, primero sí, porque primero es de que 1, 2, 3 brotecitos, pero después ves que sale 4, 5, luego es la espalda, luego es el pecho, luego no se quita nunca, es como de, ok, algo está pasando aquí, entonces sí, lo primero que yo le dije a mi mamá fue dermatólogo, o sea, no sé por qué hay gente, por lo que mi mamá hacía de remedios caseros, porque mi mamá sufrió de acné, y yo era de, eh, eh, no, o sea, mamá, cero. Ah, ok, o sea, tu nuevo lo hacía de dermatólogo. Sabes que yo siempre he sido muy, muy autosuficiente, muy independiente, de que yo nada más necesitaba papás para nacer y yo de que ya voy a ser independiente. Y me empecé a ver muchos videos en YouTube y empecé a leer muchos blogs también acerca de acné, porque pues vivía en Querétaro cuando empezaron los brotes, pues no había, no es que no hubiera información, pero también había mucha información de errónea. Y también que para todo el mundo es diferente, ¿no? Entonces, ya, cuando vas con el dermatólogo, ya te van a decir específicamente tú qué onda, ¿no? Sí, yo fui con dermatólogos que me hacían, dependiendo de mi tipo de piel y mi tipo de acné, una loción astringente, personalizada, y había otros dermatólogos, que acupuntura, y, o sea, de todo, me tocó, de todo. Y cuando regresó el brote, ya después, en tus veintes, ¿fue más rápido el proceso o ya sabías qué hacer? Ya sabía qué hacer, no se me quitaba con nada. Y después resulta que mi segundo brote hormonal, meramente hormonal, traía un desmadre hormonal, porque también empecé a notar que mi cabello se vea diferente, me empezó a caer el cabello, y me asusté porque dije, ya, o sea, todo eso estaba conectado. Sí, es increíble cómo hormonalmente, todo tu peso, yo empecé a mi placar muchísimo, me salió el acné que no se me quitaba con las mejores cremas y el mejor dermatólogo, y tardé como un año y medio. O sea, literal, toma tiempo. O sea, aunque vayas con un dermatólogo bueno, va a tomar tiempo que tu piel diga, ah, ok, me tengo que bajar de huevos. O sea, también es mucho cómo te sientes tú. O sea, te tienes que estar convenciendo de que, oye, espérate, ten paciencia. Sí, totalmente. Creo que tener acné es un proceso donde vas a tener que hacer las paces con tener acné por un tiempo, que es algo que no se quita, sino que se controla. Va a haber veces donde a tu piel no le va a salir un grano en tres meses, y luego vas a tener otra vez el granito ocasional. Simplemente esto es arte de tener paciencia y cuidarte siempre lo mejor que puedas. Es como ser igual de constante acá, con tratamientos y acá. Yo creo que lo más importante, o sea, para mí, creo que fue el hacer las paces y no juzgarme tan duro, ¿sabes? Y pensar como de, ok, tengo otras cosas que no solamente son me acné, que es difícil. O sea, ahorita lo digo y digo, ay, pues sí, tranquilos, amigos, relájense. Sí. Pero tú ahorita creo que lo has visto, no sé, a lo mejor ahí cómo te ve la gente, o a lo mejor que solamente tú dices, ay, me siento, yo me sentía sucia, o me sentía como de, en verdad, todo el mundo está bien. Es que es muy fuerte porque literal, o sea, yo sé que es falso, pero aún así sí me siento diferente interactuando porque yo sé que me están viendo y su reacción es de verdad. Claro. O sea, ellos así se sienten de verdad. Sí. No, es horrible. Yo me sentía la más fea, me sentía rechazada, sentía que era soltera porque tenía acné, cuando realmente no es por eso. Pero, ¿sabes qué pasa? Que mientras más self-conscious seas, o sea, como mientras más estás pensando en tu acné, uno solito como que se va apartando y se va escondiendo y no vas a fiestas. Y si te ligan te da pena y te escondes. O no vas tú y tomas el primer paso. Yo he visto chavos con acné que traen unas chavas así guaperrimas. A mí me han gustado chavos con acné. ¿Acné es severo? Pero creo que todo depende de la actitud. Todo es actitud y todo es seguridad y todo es hacer las paces. Ya estabas en redes sociales. ¿Cuándo fue tu segundo? Sí. El primer ataque de acné que me dio, yo era una chica súper insegura. Yo no estaba en redes sociales, pero odiaba que me tomaran fotos. O sea, sentía de, no, me vas a robar el alma. O sea, tu vida social era como, no quiero... Me daba pena, pero pensaba que la gente me odiaba por el acné. Veía a una persona como decirlo un choc de otro a otro, y yo decía, están hablando de mi acné. Cuando, si subes aquí a una foto, porque ahorita me pasó de que la gente no se toca el corazón, ¿sabes? Les gana la curiosidad siempre antes de la empatía. Sí, total. ¿Cómo controlas eso? Yo creo que no lo puedes controlar. Regreso al mismo punto, y es un consejo no solamente para el acné, sino para todo. Cuando haces las paces con tus imperfecciones, cuando haces las paces con dónde estás en este momento, puede ser que vengan y te digan, puede ser que vengan y te señalen, pero tú sabes dónde estás parado y dices, sí, ok, fine, tengo acné. Sí, pero no puedo hacer nada al respecto, ya lo estoy haciendo. Ya voy con un dermatólogo, ya estoy en el proceso de que se me quite, se va a quitar algún día, pero ahorita, hoy por hoy, tengo inflamaciones rojas en la cara. Sí o ni modo. Por ejemplo, te lo digo, a lo mejor ahorita no tengo acné, pero me lo dicen mucho con mi voz, ¿no? Y es como de, wey, tu voz o tus manos son muy grandes, no son manos normales de una mujer. Y es como de, wey, no me voy a operar las manos. Es más, no creo que ni puedas operar las manos. Sí. Entonces es como de, ok, fine, tengo manos grandes, sí. Pero es el rollo de aceptar tus vulnerabilidades que te hacen fuerte. Llega un punto en donde las aceptas a tal grado que hasta te puedes burlar de ellas, ¿sabes? Yo digo así como, esto, me digo, ay, sí, soy hombre. O, ay, pues sí, mis manos de macho. Y antes me hubiera matado que una persona me hubiera dicho eso, ¿sabes? Yo hubiera defendido como, no, soy mujer, soy de verdad, soy mujer en mis manos. Y ahorita ya es como de, ay, me vale, sí, tengo manos de hombre. Tengo manos más grandes de algunos chicos con los que he salido. Y me burlo de eso. Entonces, es un proceso. Es un proceso de llegar a ese punto en donde te dejas de importar o que te sientas tan cómodo. Y no significa que te guste tenerlo. Claro que a mí me encantaría tener manitas así de perrito. De T-Rex. Así de... Sí, de que, ay, manos de China. De que... Para que se vean chiquitos así. Para que haces esto. Para que esto sea grande. Que esto se siente como costumbre. No lo tengo. Es como de, bueno, ya, X, no lo puedo cambiar ahorita. No es que me encante. Pero lo acepto. Y creo que mucho viene de eso. Aceptación de uno mismo. ¿Cómo esperas que además gente te acepte? Si tú no te aceptas. Y al final el día no se trata ni siquiera de buscar la aprobación de las demás personas. Es... Pero que no te afecte tanto. Cuenta. Una persona... ¿Te aseguro que pueden haber dos gemelos? Con los mismos problemas, ¿no? Ideas de cuenta que son chaparros. Con acné. Y algo más, ¿no? Pero uno es inseguro y el otro le vale verdad. Al que le vale verdad seguro que va a tener una vida social súper buena. Seguro que va a tener novia. ¿Por qué es eso? Cuando ya deje de tener mi vida va a mejorar. No, wey. O sea, es... ¿Por qué no la haces mejor ahorita? Y es aceptarlo. No aislarte. Y no jugar este papel. Ah, es que soy feo. Y me odio. Y la gente me odia. Es como... Es que tengo la verdad. Y es difícil. Pero se puede llegar a ese punto. Totalmente. Vete a ti. O sea, eres un pinche... De verdad, wey. Eso sí puede salir. Amigos, ese día no les grabé la conclusión. Porque quería grabarlo ya sin maquillaje. Para platicar con ustedes un poquito más directo. De hecho, ya traigo el pelo diferente. Pero solo les quería contar que fue una experiencia fuerte. No me imagino cómo es pasar por esto seguido. Aprendí mucho de Navile y de Vico. Cómo es tratar esto. Entender que sí toma mucha paciencia y fuerza. Y que como personas... Y tal vez tú no estás sufriendo de acné. Pero conoces personas que sí. Creo que es importante darte cuenta que tenemos que ser amables. Que nos gane la empatía en vez de la curiosidad. Entonces, los quiero invitar a que se metan a acnetomatiempo.com Y también va a haber un video sobre esta experiencia en el canal de Bioderma. El poder sentir las miradas e incluso ya editando el video. Pude ver miradas que yo no noté. Estuvo muy fuerte eso. Creo que sentí como otra vez el peso ya editando el video. Me di cuenta que había miradas de personas que yo estando ahí no lo noté. Hay que entender que hay que pedir ayuda. Hay que ir con el dermatólogo. Hay que ir con la dermatóloga. Buscar ayuda para poder darnos cuenta. Y sobre todo entender que es un proceso largo. Hay que tener paciencia. Hay que ser fuertes. Y hay que entender que hay que trabajar en nosotros. Y también entender que todos somos diferentes. Gracias, gracias, gracias por ver este video. Y pues nada, espero que les sirva este experimento. Gracias a los que enviaron mensaje y demás. Y pues nada, gracias a acnetomatiempo.com Gracias a Navile y gracias a Vico. Y gracias a las maquillistas también. Que neta, que trabajo tan increíble. Me veía muy, muy, muy real. Nos vemos en el próximo video. Bye. A ver. Chau. 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 Chau.